A medida que la sociedad se ha globalizado y desarrollado, las empresas y organizaciones han ido creciendo y se han vuelto más complejas. La revolución industrial hizo de la empresa un lugar muy importante para la sociedad. Grandes cantidades de personas desplazándose para acudir a sus puestos de trabajo y relacionándose en un espacio destinado a fabricar productos. Instalaciones cada vez mayores en las que hombres, mujeres y máquinas se coordinaban con un objetivo claro. La productividad, el número de unidades satisfactorias fabricadas en el menor tiempo posible. Se establecían cadenas de mando mediante las que se transmitían las órdenes, las máquinas marcaban la pauta y los ritmos de funcionamiento y a las personas de los niveles jerárquicos inferiores se les denominaba mano de obra, ya que no requerían de formación ni cualificación. Debían adaptarse a las necesidades de fabricación de forma estricta y las relaciones humanas se limitaban al control y supervisión de las tareas operativas. Hoy en día, todo ha cambiado. Además de en el entorno industrial, existen organizaciones complejas en cualquier sector. Servicios, educación, administración pública, etc., todas ellas con necesidades organizativas. Y si en el pasado las empresas requerían de mano de obra eficiente y en cantidad, ahora eso no es suficiente. La competitividad ya no se consigue solo mediante el máximo número de piezas, sino en términos de conocimiento e innovación. Probablemente como herencia de los tiempos pasados, los esquemas organizativos más comunes en las empresas de cualquier tipo son los basados en la jerarquía y la especialización. En primer lugar, desde los niveles superiores se transmiten las directrices de forma vertical y de arriba a abajo. Los que están más arriba tienen como tarea principal el tomar decisiones que transmiten descendentemente, a la vez que controlan que éstas se cumplan. En segundo lugar, las personas se agrupan según el tipo de tarea que realizan y los conocimientos que dichas tareas requieren. Las personas que venden, las que diseñan, las que fabrican, etc. Son los departamentos. Esta forma de organización, todavía muy extendida y que llamamos funcional, podría parecer que tiene ciertas ventajas. Establece unas prioridades en la toma de decisiones y permite retener y potenciar el conocimiento especializado. Además, es sencilla de representar y, en consecuencia, fácil de interiorizar como modelo organizativo. Sin embargo, los nuevos paradigmas de la gestión hacen referencia a aspectos que no se deben obviar. Las organizaciones más avanzadas de todo el mundo se gestionan de acuerdo a unos principios universalmente aceptados, que se han demostrado eficaces en numerosas ocasiones. Aunque existen pequeñas diferencias entre los principios oficializados en Japón, Estados Unidos o Europa, todos son similares e incluyen ideas comunes. Analicemos una organización funcional considerando, por ejemplo, algunos de los ocho conceptos fundamentales de la excelencia utilizados en Europa. Si tomamos el concepto de liderazgo, es relativamente sencillo de integrar. Una organización jerárquica funcional permite identificar fácilmente quienes deberían ejercer el liderazgo sobre las personas que están a su cargo. Otra cosa será la gestión que se haga de este. La orientación hacia los resultados también es fácilmente encajable en el modelo funcional, o al menos eso podría parecer. Al existir una jerarquía, las personas que se encuentran en los niveles inferiores realizan tareas siguiendo las directrices que les llegan de instancias superiores. Se trabaja para la consecución de unos objetivos en un sentido ascendente, para cumplir o satisfacer demandas que llegan de arriba. Pero hay ideas relevantes con las que surgen problemas. Por ejemplo, siguiendo con la orientación a resultados y debido al flujo ascendente que acabamos de mencionar, lo habitual es que entonces los objetivos tengan también esa naturaleza vertical y sean estancos y departamentales. Así, se corre el riesgo de que entre diferentes departamentos sean contradictorios o al menos, no coherentes, desde una visión global de la empresa. Un objetivo de aumento de ventas para el departamento comercial afecta enormemente a las actividades del departamento de diseño o al de producción, ya que probablemente supondrá un aumento de la carga de trabajo. Un objetivo de aumento de la producción parece que debería estar muy íntimamente relacionado con los objetivos del departamento de expediciones. Es evidente que existe una relación transversal que no sólo no se refleja en el modelo, sino que hasta parece estar en cierta contradicción con el mismo. Uno de los más relevantes de los ocho principios es la orientación al cliente. Ninguna organización rebatirá que el cliente es la variable fundamental de su razón de ser, de su misión. ¿Qué empresa sobrevive sin clientes? Sin embargo, ¿dónde está el cliente en nuestro modelo organizativo funcional? En principio, no parece fácil situarlo en ningún lado, siguiendo la lógica de su enfoque jerárquico especialista. De estar en algún lugar, sería al inicio y al final de las operaciones transversales de las que acabamos de hablar, bajo un esquema diferente, no relacionado con la jerarquía y la especialización. Vayamos aún más allá. En la actualidad, cualquier organización que desee ser competitiva debe innovar y mejorar continuamente, basándose en el aprendizaje. Y esto sólo pueden realizarlo las personas. Personas capaces, implicadas, y con autonomía para la toma de decisiones en el ámbito de sus actividades. No hay mejora ni innovación sin ideas, y no hay ideas sin personas autónomas y motivadas. No parece que sea el modelo funcional el más adecuado para promover la autonomía de las personas, puesto que hace que las actividades se orienten verticalmente y suele reducir la capacidad de toma de decisiones de las personas de los niveles más bajos. Ni tampoco parece promover una mejora orientada al cliente, ya que separa drásticamente en departamentos la secuencia de actividades que van añadiendo valor al producto o servicio para nuestro cliente. El cambio de mentalidad que supone la gestión por proceso en un sector como el nuestro es muy importante, ya que es nuestro futuro y el de nuestra empresa. Yo nunca había trabajado por procesos, ahora me siento más implicada. Mis opiniones se tienen en cuenta y sirven para mejorar. Ser líder de proceso me ha ayudado a implicarme en aspectos de la gestión que no conocía. Además, ahora trabajo más de cerca con todos mis compañeros. ¡Gracias!